¿Tienes un minuto wiki para aprender quién se encarga del contenido de Wikipedia? Puede que esto te sorprenda, pero Wikipedia no cuenta con personas que escriban de manera remunerada, planilla. En su lugar, toda la información nueva es añadida por personas voluntarias que se reúnen para comprobar los hechos, debatir y moderar el contenido. Cualquiera puede editar Wikipedia siempre que siga estas normas establecidas. El contenido debe ser verificable y proceder de fuentes fiables. Los artículos deben redactarse desde un punto de vista neutral. A la hora de tomar decisiones, quienes editan deben discutir y editar en conjunto hasta llegar a un común acuerdo. Todas las personas deben contribuir a crear un entorno acogedor. Todos los contenidos deben ser de licencia libre, así que comparte. Estas normas ayudan a sostener la mayor enciclopedia libre abierta de la historia de la humanidad. Y es quien se encarga del contenido de Wikipedia. En solo un minuto.